Hija de la calle, mujer de chino, la reina gobierna el negocio desde su trono, a la reina le gustan los moraos, los de 500. Pasó una infancia complicada, no le daba la lengua, era más bien callada, se le daba mejor sumar y multiplicar, se crió en un orfanato de la capital, sin el cariño de papá y mamá, llena de vacío, alma ensangrentada, profundas cicatrices de jamarca, la consorte del diablo, la matriarca, la reina es la que manda, luce diamante, lleva un flow rosalía, controla los puntos, vigila la guardería y le lleva lo suyo al jefe de la policía. Desde chicas se ha buscado los hurdeles, desde que el príncipe salía en los papeles, aunque no pertenezca a la monarquía, la reina de la Tana se le rinde prestecía. Un mar en la calle, me busca el dinero para que no falte, siempre maquinando, no quiero que falle, me lo busco sola, no me fío de nadie. El chino está engolfado, se la lía, siempre tomando en sirocao, se relía, acoronao de blanca, roneando desde que se levanta todo el día, no confía en la reina de la Tana, al que no pague lo raja con la katana, parece musulmana, parece gitana, y es andaluza de sangre cristiana. La reina y el chino tratan con la mexicana, 50.000 pa'l jefe de la aduana, conectado con la rusa y con la italiana, están investigados por la norteamericana. Un mar en la calle, me busca el dinero para que no falte, siempre maquinando, no quiero que falle, me lo busco sola, no me fío de nadie. Lo que hago una mano o la otra es que no lo vea, y si da tu palabra la cumple sea como sea, el honor y el respeto se ganan en la pelea, la boquita cerrada y la verdad nunca te la crea. Mi mar en la calle, me busca el dinero para que no falte, siempre maquinando, no quiero que falle, me lo busco sola, no me fío de nadie. Yoseico, la cebolla, CNC, carne de cañón, haz. Gracias. 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 Gracias.